Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería, en Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Antonio del Rosal, redactor de Agrodifusión. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a AgroRadio, donde le damos la mejor información agrícola. Soy Antonio del Rosal, vamos a hablar ahora en Agroinformación sobre la próxima Feria de Agricultura Expo Levante, que va a tener lugar en muy poquito, en los próximos días. Va a ser en Níjar, del 24 al 26 de abril. Para conocer más datos, más detalles sobre toda la preparación de este evento sobre la agricultura tan importante, tanto a nivel provincial como nacional, tenemos al otro lado del teléfono en AgroRadio a José Francisco Torres, que es organizador de la Feria de Agricultura Expo Levante. Muy buenos días, José Francisco, ¿qué tal? Buenos días, bien, bien. Bueno, me imagino que te pillo, nunca mejor dicho, con las manos en la masa, preparando este Expo Levante. Cuéntanos un poco más, más detalles sobre esta Feria de Agricultura y no sé qué novedades hay con respecto a otros años. Pues, como has dicho hace muy poco, ya estamos prácticamente a las puertas de la inauguración de Expo Levante 2024. Será el día 24 miércoles a las 11 de la mañana y al día de hoy estaba todo ya prácticamente enfocado. Faltan unos retoques, pero ya está muy avanzada todo el montaje de la Feria de Expo Levante. Y bien, en esta edición podemos decir que nos ha faltado espacio, nos ha faltado espacio porque hay unas 26 empresas que han quedado fuera por no tener un don de ubicarlas. Para nosotros es un orgullo el que, pues bueno, se hayan volcado tanto con Expo Levante y las empresas, pues bueno, sentimos que no haber podido tener un hueco para ellas. Pero vamos a intentarlo en próximas ediciones, a ver si llegamos, pues bueno, a poder conseguir que todo el que ha querido estar en Expo Levante pueda estar. Vamos a intentarlo, por supuesto. Eso es muy buena señal y muy buen síntoma, José Francisco. Y me has comentado que 26 empresas se han quedado fuera, pero ¿cuántas empresas en total van a estar la próxima semana ahí en Níjar? ¿Cuántas empresas han podido ya cerrar su stand allí en Expo Levante 2024? No sé si tienes la cifra más o menos aproximada. Sí, sí, más de 200 empresas. Más de 200 empresas ya han cerrado con Expo Levante en esta edición. La verdad que sí, es una cifra muy, muy importante. Y como había dicho anteriormente, no solo empresas de la zona o empresas de la provincia de Almería, también tenemos empresas del resto del país, del resto de España. Y por supuesto también empezamos a internacionalizar un poco la Expo Levante, donde ya hay empresas de Chile, de India, de Israel, de Turquía. Entonces, empresas que ya empezamos a tener contacto con ellos, nos van conociendo y diferentes países se van acoplando a lo que es la feria de aquí de agricultura de la provincia de Almería con la relevancia que tiene hoy día ya. Por eso le quería preguntar también, porque me ha citado que vienen empresas de Chile, de Israel, es decir, que ya no es solo de España, ni de Europa, sino del resto del mundo y de otros continentes. Entonces, ¿eso qué relevancia y sobre todo qué repercusión tiene sobre todo para la provincia, para Almería? Lógicamente tiene una repercusión muy positiva, pero ¿hasta qué altura tiene la repercusión o llega cómo repercute de forma positiva todo esto en la provincia de Almería o obviamente en Níjar también? Pues las novedades que se tienen cada día en la agricultura, porque la agricultura es un proceso de investigación y desarrollando, y más de investigación y desarrollo que se hace cada día. Y, por supuesto, estas empresas creo que nos aportarán, porque vienen a mostrarnos sus productos que aún no los conocemos o productos que nos pueden solucionar algunos problemas dentro de la agricultura de nuestra provincia y dentro de la agricultura que realizamos bajo plástico, de invernadero. Y pienso que es muy importante que empresas de esta índole nos puedan aportar algunas cositas que nos sirven para el desarrollo del día a día. Sirve para, perdón, los nuevos métodos, lo que agricultores, empresas de otros países, de otros rincones, traen hasta Almería, como tú dices, pues influye para mejorar también lo que hay aquí y para avanzar, ¿no? Pero uno de los puntos punteros, José Francisco, de esta Expo Levante va a ser ese segundo Congreso del Tomate, de ese segundo World Tomato Congress. No sé en qué va a consistir y si exactamente qué se va a hablar ahí en cuanto a qué personalidades van a intervenir. Sí, hace dos ediciones. Esta es la segunda edición del World Tomato Congress, como acabo de decir. Pues ya son varios años los que estamos sufriendo el rugoso, el virus del rugoso del tomate, que está haciendo bastantes estragos dentro de las cosechas de tomate. Y ya en la edición anterior, hace dos años, trajimos exponentes del CSIC de Valencia, vinieron de diferentes, de Holanda y vinieron de diferentes sitios a exponer o a darnos explicaciones de cómo, qué estaba sucediendo y que tenemos que tener plantas con resistencias al virus del rugoso del tomate para poder esquivar esta problemática y poder tener producción, porque si no íbamos a sufrir un revés fuerte en nuestra producción de tomate. Entonces, como acabo de decir, un día antes de la inauguración de Expo Levante, el día martes 23 de abril se hace el Congreso, el segundo Congreso Internacional del Tomate. Pues vienen como tres empresas punteras en el sector, como son Enza Zaden, Ritzwa y NUNEN Bars, la BSF Bars. Empresas que traen sus ponentes para explicar cada una de ellas por dónde va la línea de investigación y hasta dónde han llegado en esta segunda edición del Congreso, hasta dónde tienen ahora mismo, pues bueno, soluciones para poder, variedades, pies para hacer el injerto de esas variedades y más cosas que van a explicar. Vienen desde, pues ya la empresa que te he dicho, vienen desde Alemania, vienen desde Holanda y tal, y vienen a explicar toda la problemática que hay con el rugoso. O sea que creo que es una buena sala de información donde se pueden aprender muchísimas cosas y se pueden ver, van a explicar los adelantos que se han hecho hoy día en el virus del rugoso del tomate. Además de todo esto, José Francisco, no sé si quieres resaltar algo más que se nos escapa y que quizá no lo tenemos tan en cuenta en cuanto a la programación. Va a durar miércoles, jueves y viernes y no sé desde qué hora hasta qué hora puede acercarse hasta allí los agricultores y la gente, el público en general. Como te he dicho anteriormente, un día anterior, el día 23 de martes, desde las 10 y media que es la inscripción de los asistentes al World Tomate Congress, donde durará prácticamente hasta las 2 a las 3, donde después se ofrecerá un catering. Y después, el día 24 a las 11 de la mañana, se hará la inauguración de Expo Levante. El horario cada día es de 11 a 20 horas, el miércoles, jueves y viernes durante los 3 días. Será de las 11 de la mañana a las 20 horas. Ajá, pues tomamos notas sobre ello. José Francisco Torres, organizador de esta Expo Levante, muchísimas gracias por tu tiempo, por atendernos en Auro Radio y te dejo que tendrás que seguir con todos esos preparativos de esta fantástica feria de la agricultura Expo Levante 2024. Gracias a vosotros. Un saludo, que tengan un buen día. Gracias. Ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales, en el Twitter, en el Facebook o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido, María Cantos. Al micrófono, Antonio del Rosal. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería, en Surseeds, tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.